Para la comunidad estudiantil es un día histórico, una lucha que lleva muchísimos años, en nuestro caso en particular desde la juventud radical y desde Franja Morada, hace más de 10 años que vinimos luchando por este proyecto. La verdad que un gobierno con otra ideología política o con otro tinte político escuche una demanda que hace muchísimo se viene dando dentro de la comunidad universitaria y que esta demanda venga impulsada por una agrupación que no representa a su partido e igual se impulse, se trate y se lo tome con la responsabilidad que conlleva. Es algo que a nosotros como jóvenes de la política nos genera mucha esperanza porque sabemos que en el último tiempo se ha generado un descredimiento acerca de la política. Los estudiantes universitarios hoy somos los más afectados por esta crisis, somos los hijos de los trabajadores los que estamos acá adentro, así que nunca hay que olvidar eso. El boleto estudiantil sin duda le va a cambiar la vida a muchos estudiantes hoy tener que ir a tu pueblo a visitar a la familia o ir por algún caso en particular entre pasaje y vuelta, está en un promedio de 8.000, 10.000 pesos y sabemos lo que es 8.000, 10.000 pesos por un estudiante universitario. ¿Tiene que ser un alumno regular o alumna regular para tener su beneficio? Sí, sí, estudiante, porque en el primer año de la universidad no olvidemos que todos los estudiantes que ingresan no tienen dos materias que es el requisito que te piden para ser regular, entonces van a ser estudiantes activos. ¿Lo tomo como una medida electoral? ¿Esta es acá? Eso va a quedar el criterio de cada uno, hay mucha gente que te puede decir que es una medida electoral, nosotros lo vemos como un derecho más, nada más. La verdad que si es un día ante las elecciones, yo creo que dentro de la universidad pública somos todos pensantes, sabemos a quién votamos y no se va a cambiar el voto dos días ante las elecciones o tres días ante las elecciones, pero esto demuestra que se están garantizando derechos, que es lo único que nos interesa. ¿Preocupa como agrupación estudiantil el avance de la ultraderecha? La realidad es que mi ley se ha llenado de muchos fanáticos y pocos militantes, entonces miedo para nada y después la realidad es totalmente diferente, en nuestra provincia esa gente que apoya a mi ley o tiene hoy un apego político con mi ley está dentro de la universidad pública. Pero teniendo en cuenta el 2015 y toda la resistencia que tuvo, en 2018 sobre todo que hubo mucha movilización estudiantil resistiendo el ajuste que hizo el gobierno de Macri y el desfinanciamiento de la universidad pública, temen que eso vuelva a pasar. Está pasando eso. Hay ajuste ahora. Entonces sí gente, la verdad que la universidad pública tuvo déficit, entonces es algo que viene sucediendo y seguimos luchando nosotros y seguimos con el acompañamiento a las agrupaciones estudiantiles, tenemos esta finalidad acompañar a los estudiantes en el transcurso dentro de la universidad. A veces el tinte del gobierno nacional lo que hace es que se suprima muchísimo derecho y nos hace estar muchísimo más activo, pero nosotros somos una agrupación que hace muchísimos años que estamos activos, la Franja Morada tiene más de 50 años de historia y vamos a seguir, gane la ultraderecha o gane la izquierda. Recién hablabas del radicalismo, parte del radicalismo que son formas de la Franja. El candidato, junto con el cambio, no puso venir a debatir. También quedaron un poco embarrados ustedes como Franja, porque también estuvieron en la organización. ¿Qué hay para decir eso? Nada, primero embarrado, no. Nosotros, algo que no había... Nos preocupaba ver el discurso tan generalizado de los políticos a la hora de hablar sobre educación pública. O sea, bueno, todos defienden la educación pública, todos tomamos favor de la educación pública, pero nadie te viene y te debate sobre educación pública. Entonces, cuando nos comunicamos, cuando hicimos el pedido para que se genere un debate, al principio estaban todos a favor, después no sé por qué motivo se bajó. Yo creo que es miedo al debate o poca capacidad política.